Muy bien, ¿cómo y cuánto va a cambiar nuestras vidas a nivel asistencial después del COVID-19? Para que nos cuente, nos responda a estas preguntas y mucho más recibimos al profesor de filosofía, Miguel Pastorino, es un placer que estés aquí con nosotros. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, ya tuvimos una previa. Una previa, interesante, ¿no? Toda la tanda ahí charlando, sacando la información. ¿Cómo cae la filosofía en este momento de pandemia? Bueno, en la historia de la filosofía siempre es, más que tener respuestas, es provocar preguntas. Y yo creo que, como dicen algunos filósofos, en realidad existe la filosofía académica a la que a uno nos dedicamos, pero todos en nuestra vida tenemos momentos en que hacemos filosofía, en que nos volvemos filósofos. ¿Cuándo? Y Jasper, que era un gran filósofo del siglo XX, decía que uno de los momentos es en las situaciones límite. En las crisis, todo ser humano, ante la enfermedad, la muerte, la angustia, se hace preguntas que si no, si está para la pavada, no se las hace. O sea, justamente, vivir en la superficie hace que yo no me haga preguntas. Pero cuando una situación me obliga a parar, me hago preguntas que antes no me hacía. Y hacerme la pregunta me ayuda a crecer, a pensar cosas que antes no pensaba. A cuestionar. Y de alguna manera eso es lo que hace que uno pueda como plantearse cosas que hoy nos estamos planteando, porque, de hecho, la crisis nos obligó a pensar y a hacer cosas que de repente, por sí solos, no lo hubiéramos hecho. Sí, sí, bueno, aparece la filosofía en eso que vos decís, a la hora de que en estas situaciones uno escribe una canción y está filosofando, escribe un poema y está filosofando, dice una reflexión, o sea, hace una pregunta y está filosofando. Claro, porque en realidad eso existe, porque a veces hay una cosa así como que la filosofía es una cosa para eruditos. Hay una filosofía académica rigurosa, pero en realidad... Pero todos somos filósofos de alguna forma. Algunos dicen los mejores filósofos son los niños, porque son los que se preguntan todo, ¿no? Y que tienen esa curiosidad de preguntarse cosas. ¿Es simplemente eso, si tenemos que decirlo, preguntarnos, cuestionarnos todo? Bueno, es que justamente hay cosas que nos parecen obvias y la filosofía lo que hace es poner arriba a la mesa cosas que parecen obvias. Les voy a decir un caso. Yo, ahora con el tema de la pandemia, cuando arrancó la cuarentena, yo me enfermé de mononucleosis. O sea, no me agarré COVID, pero me agarró la mononucleosis. Y estaba encerrado, cuidándome, y viendo la televisión, veía cómo a veces, que me parece bien, algunos psicólogos dando consejos de cómo convivir en casa, con la pareja, el tema de los hijos. Y vos decís, genial que la gente haga esto, pero me revela una pobreza en la que estábamos viviendo, de que si alguien tiene que darle tips para vincularse con intimidad con la persona que convivís, es porque estabas en la luna. Claro. O sea, si ahora... Desconectados totalmente. Estabas desconectados. ¿Qué nos pasó? O sea, de alguna manera, la situación me hace preguntarme cosas que antes no me preguntaban. Pero es cuestionar a nosotros mismos o cuestionar también lo que hacen los demás. Todo, porque en realidad cuando vos te empezás a cuestionar, empezás a mirar la realidad haciendo otras preguntas. Y hay veces que queremos respuestas para todo. De hecho, creo que uno de los grandes golpes de esta crisis ha sido de que estábamos acostumbrados a que todos eran futurologos. Todos te dicen qué va a pasar después. Y lo que tuvimos que aceptar es que nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque depende de las decisiones humanas. Los uruguayos hemos dado un ejemplo de que podíamos hacer las cosas bien y se han hecho las cosas bastante bien. Pero a mí una vez me preguntaron, Miguel, ¿qué va a pasar después de esto? No sé, depende de lo que hagamos los seres humanos. Porque hay un tema que es la libertad humana y que no se puede predecir con estadísticas. No se puede predecir con Big Data. Todo bien, podemos llegar hacia alto nivel de poder predecir algunas cosas. Pasa con las elecciones. Pero ¿qué pasa cuando a vos alguien te avisa? Mirá que no lo podés saber todo. O sea, estamos demasiado acostumbrados a la omnipotencia. Un escritor español, Pérez Reverte, muy conocido, en los días de la cuarentena con la crisis española, se escribió una columna breve que se llama Acuérdate que eres mortal. Escribió un domingo. Y él dice, yo a todos mis amigos empresarios que les iba bien, les regalo una bolita de cristal con el Titanic adentro. Para recordarle que en cualquier momento todo se puede venir abajo. Esa es la vida humana. ¿Te habías olvidado? O sea, ¿nos parece anormal la enfermedad y la muerte? ¿Nos parece anormal la fragilidad? Entonces, cuando nos parece anormal... Creo que lo que pasa es que nos comimos el cuento de que somos omnipotentes, ¿no? Claro, y él lo que dice es... Y que a mí no me va a pasar nunca. Pensamos que la muerte es de los demás. Por eso. No de los que están cerca. Pero si a todos nos va a pasar y a todos les pasa. En Uruguay todos los días se muere gente. Y no por coronavirus, ¿no? Pero lo que cambió ahora no es también que la responsabilidad nuestra de otra vida, o sea, nuestra accionar, también puede condicionar la vida del otro. Por supuesto. Y acá viene otro tema que es súper interesante, que es el tema ético. Ahora todo el mundo está hablando de ética mucho más en la política. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un enemigo común, la polarización social, no sé si notaron, disminuye. Aunque sigue existiendo, disminuye. ¿Por qué? Porque cuando hay un enemigo común... Igual hay mucho juzgamiento, ¿no? Sí. De cómo se actúa, de quién se junta con quién, de quién hace... Eso siempre sigue existiendo. Pero yo creo que disminuye porque cuando tenés... Sigue estando. Pero cuando hay un drama común, cuando el destino común de todos es el que se juega, nos tenemos que volver más responsables, porque lo que le pasa al otro me va a perjudicar a mí. Ya no puedo ser individualista y decir que se maneje. Claro. Es su problema, ¿no? ¿Vos creés que a partir de ahora va a cambiar esto? Esto que vos decís en este momento y que suena de total sentido común, ¿no? De que cómo antes no estaba pasando, cómo antes no estábamos siendo tan conscientes de quién tenemos al lado, de si cruzamos palabras, si nos conocemos o si sabemos que está bien. ¿Esto ahora se va a mantener? ¿Va a perdurar? ¿Vamos a cambiar? Bueno, te respondo con lo que decía antes. En realidad depende de cada uno de nosotros. Yo creo que habrá gente que aprenderá mucho. Yo creo que hay aprendizajes de los que no se vuelve. Por ejemplo, me pasa a mí como docente ahora, la incorporación de la tecnología que ya la usábamos, ahora hay cosas de teletrabajo, hay cosas de las que ya no se va a volver, me parece. Hay aprendizajes obligatorios, los cuidados de higiene, hay aprendizajes positivos obligatorios. Hay otros que son más de nuestra propia condición humana que me parece que van a depender de cada persona. Hay gente que me ha dicho, yo tuve que dejar dos trabajos, o sea, no los tuve que dejar, en realidad los perdí, y minimicé mis ingresos porque la situación me obligó, no porque yo lo elegí. Y ahora disfruto más de mis hijos, una chica de mi esposo, y la verdad que podemos vivir con esto. Y yo antes no estaba viviendo. Y hasta de repente consumo menos cosas. Y estoy más feliz, porque siempre lo que me hace más feliz es la persona con la que vivo, por la que yo digo que amo. Y si me paso la vida laburando todo el día, y cuando los veo me voy a dormir, o miro la tele dos minutos, en realidad no estoy viviendo. Y mucha gente se está haciendo ese tipo de preguntas de su nivel de consumo, de su nivel de vida. Ojo, hay gente que tiene que elaborar todo eso para poder comer, eso es otro dilema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hablando de gente que sí puede hacer recortes, todo esto le generó cambios, en la alimentación, comer más sano, casero, en casa. O sea, muchísimas cosas. Claro, esto genera crisis en la industria gastronómica, o sea, hay muchos cambios. Sí, sí, empieza el dominó. ¿No? Que uno no puede verlos todos, yo no creo que nadie los pueda ver todos. Pero sí puede mirarlo personal. Y creo que ahí hay aprendizajes, y habrá gente, también le pasará. Decís que vamos a vivir una ruptura, un cambio, que si lo miramos en años va a decir, bueno, acá realmente la humanidad, como tal, sufrió un quiebre. A ver, lo vamos a acordar. Dependiendo de lo que hagamos, será una anécdota o será algo tremendo. O sea, pero yo creo igualmente que habrá gente que pueda volver para atrás en otras cosas. O sea, como pasa en la vida. Claro, capaz no le cambió tanto. Hay gente que ante una situación crítica, una muerte, una enfermedad, ese día se quiebra, el otro día está en la pavada de nuevo, como si nada hubiera pasado, hay que dar vuelta a la página. Hay gente que es así. Hay otros que dicen, no, para esto me tienen que dejar una enseñanza. Bueno, y justamente, ¿qué crees que sea lo más positivo que nos deja esta pandemia? Yo creo que la conciencia de nuestra vulnerabilidad nos hace más humildes, porque no lo podemos todo, ni lo sabemos todo. No tenemos que tener respuestas para todo, y eso es sano. Y sobre todo, una conciencia de la responsabilidad política, quiere decir, la responsabilidad por el bien común, de todos, no de los actores políticos. Y también me parece que como si fuera, como si el mundo fuera una clase, no todos los alumnos, ante la misma situación, actúan de la misma forma. No, por supuesto. Porque obviamente todos tenemos nuestra vida, nuestra experiencia, y leemos las cosas desde lo que nosotros somos. Ahora, Miguel, ¿no será algo pasajero también? ¿O nos convertimos en algo de lo peor de nosotros? A ver, las crisis sacan lo mejor y lo peor de la gente. Esta crisis ha generado muchas iniciativas solidarias, como nunca habíamos visto, de uruguayos que salieron a la calle, vecinos a armar ollas populares, o sea, de cosas increíbles, de gente que se remangó para ir a ayudar al otro. Y eso muestra una, digamos, como una reserva de valores del Uruguay muy linda, que se está viendo. Pero también es cierto que en las crisis aparecen los intereses mezquinos, los intereses egoístas de quienes se aprovechan también de la vulnerabilidad. O sea, esto pasa en la condición humana. Por eso creo que no podemos generalizar ni decir todo va a ser mejor, ni decir todo va a ser peor. Yo creo que, a ver, la humanidad ha vivido golpes de todo tipo. O sea, uno se olvida, la epidemia del SIDA, o sea, una pandemia global que sigue asolando y que, como está controlada, nos dejó de asustar, hasta por ahí no más. La gripe española, lo que fue, uno mira para atrás, lo que fueron las guerras, uno dice la humanidad ha vivido cosas, nos hemos olvidado. A veces, decía Pérez Reverte también que saber historia nos ayuda a mirar cosas en perspectiva. Nos ahogamos a veces en un vaso de agua. O sea, el tema de la memoria es fundamental. De la cultura y la memoria. Ahora, te hago otra pregunta. También, el olvidarse, de alguna forma, ¿no hace tratar de seguir hacia adelante? Bueno, en realidad, quien olvida, hipoteca también su futuro. Porque en realidad, cuando yo, un pueblo sin memoria, comete los mismos errores del pasado, porque no, porque olvida. Entonces, me parece que justamente, una cosa es, que el pasado sea pasado, pero bien recordado. Que no te mueva, que no te abrace, que no te quede, que no te quede. En ese sentido, es muy nostálgico, muy de recordar. Una cosa es vivir en el pasado. Bueno, el que vive en el pasado, muchas veces, vive en esa no melancolía, como el que vive en el futuro, vive en una ansiedad, que no disfruta el presente. Claro. De equilibrio, ante todo. A ver, hay que vivir en el presente, porque lo que tengo es el hoy, pero hay que tener proyección futura, hay que tener sentido para vivir, para ser feliz, y hay que tener conciencia del pasado, porque uno aprende del pasado. Yo creo que en esto hay un aprendizaje que recomiendo a la audiencia, yo lo comento siempre, un libro que yo lo uso en clase, de Víctor Franklin, El hombre en busca de sentido, era un neurólogo y psiquiatra judío, que estuvo en el campo de Auschwitz, en los campos de concentración, y en Dalló, sobrevivió al campo, hizo un doctorado en filosofía después, y es el fundador de la corriente de la logoterapia, uno de los discípulos de esa línea es Alejandro de Barbieri, conocido. Ajá, sí, sí. Y Franklin, en el campo, él descubre como médico que había gente que vivía más, aunque físicamente no le diera, y gente que físicamente parecía que no le daba, perdón, que vivía más, y otros al revés, físicamente estaban bien y morían antes. Y él dice, ¿cuál era la diferencia? Las personas que tenían una razón para vivir, una esperanza, una ilusión, aguantaban cualquier cosa, pero el tipo que no le encuentra sentido a la vida, se deja morir. Y entonces Franklin descubre y dice esta frase, quien busca la felicidad nunca la encuentra, pero quien tiene una razón para vivir es feliz aunque sufra, porque tiene un sentido por el que vivir y el sentido, ¿qué te lo da? Lo que amás, las personas que te aman y que amás, una vocación a la que vos te entregás con amor y pasión, o un sentido de trascendencia a la vida espiritual para cualquier religión, es una fuente de sentido. Y él dice, estas fuentes de sentido hacen que las personas sean capaces de orientar su vida, porque si no hay un sentido por el que vivir, cualquier cosita es el fin del mundo. Claro. Entonces, cuando vos tenés un sentido por el que vivir, tu horizonte se ensancha, porque sabés que hay muchas cosas en la vida que valen la pena, independientemente de lo que te toque vivir, y uno lo sabe, la gente que a veces hace sacrificios enormes por amor a sus hijos, decís, ¿y por qué se desloma tanto? Porque ese amor que tiene le da sentido a su vida, y eso vale muchísimo. Y de repente, alguien que trabaja y no le encuentra sentido a lo que hace, se deprime mientras trabaja, porque su trabajo no tiene sentido. Entonces, más que lo que me toca vivir, dice Frankl, lo que hace la diferencia y lo que va a hacer la diferencia es qué actitud tengo yo ante lo que me toca vivir, no importa lo que sea. Lo que hace la diferencia es cómo yo lo quiero vivir. ¿Quiero vivir esta crisis como una oportunidad para crecer? ¿O quiero ahogarme en lo que me toca ahora? O sea, y eso lo decido yo. Por eso, es difícil de predecir. ¿Ayuda el escribir, el estar presente con uno mismo, tener un momento en el que conectar, filosofar en casa a cada uno a su manera? Estudios de neurobiología actual recomiendan que para la salud del cerebro hay que tener dos horas diarias de silencio absoluto. Y nosotros vivimos... ¿Silencio absoluto? ¿Dos horas diarias? Y nosotros seguimos fugándonos todo el tiempo en las redes y en el ruido. ¿Consciente? O sea, de silencio, de ahora voy a tener dos horas diarias. Y no estamos hablando de cuando estamos durmiendo. No. A ver, la buena lectura y el silencio permiten que uno se conecte más con uno mismo. Y que uno esté más en comunión con uno mismo hace que vos te conozcas más. Si vos te conoces más, sos capaz de tener relaciones más profundas con las personas y de expresar tus sentimientos y de saber incluso interpretar los sentimientos de los otros. Cuando vos vivís en la superficie todo el tiempo, todo te puede irritar, nunca entendés a los demás, no tenés empatía, porque si no te escuchás a vos, menos vas a prestar atención a lo que le pasa al otro. Tal cual. Entonces, la falta de tiempo para uno mismo redunda en problemas que en los vínculos con los demás también. Y eso también en el tiempo que dedicamos a los demás. Cuando llegas a tu casa, si tenés poco tiempo, un medio de comunicación prendido en un momento que tenés de intimidad hace que la conversación sea más frívola. Hablas pavadas, hablas del tiempo. Si está todo en silencio, salen otros temas. El silencio abre espacio. Es impresionante porque el silencio... Puede ser incómodo, pero es... Es incómodo. Fíjate en una reunión, todo el mundo está paveando, hay silencio de golpe y alguien hace un chiste para salir, por favor. ¿No? Es como que me ahoga. ¿Por qué no te enseñaron que el silencio puede ser incómodo? Yo creo que no es que nos lo enseñaron, creo que en el fondo hay algo humano de una ambigüedad en el silencio que por un lado nos seduce, la gente le encanta ir a meditar, irse de retiro, pero no mucho rato, sino solo para reposar. Y a su vez, cuando tiene silencio, busca taparlo con algo. Yo creo que eso es porque el silencio también pone en evidencia cosas que a veces no queremos escuchar, vacíos, sentimientos que estamos tapando, incomodidades, pero yo creo que un equilibrio, ¿no? Hay gente, monjes, que se dedican la vida en silencio, eso no es para todos, pero creo que un poquito de silencio, un poquito de tranquilidad todos los días ayuda a reposar la mente, de hecho, creo que la gente que no sabe descansar en vacaciones es porque no sabe descansar diariamente. Si vos no tenés un buen hábito de descanso diario, soñá que, ah, cuando tenga 20 días voy a descansar, no vas a saber, porque si no te entrenaste a descansar diariamente, cuando tengas vacaciones las vas a llenar de actividad porque no sabés hacerlo. Claro. Y después dices, ¿por qué estoy más cansado? Y bueno, porque si cada día no descansas, no hay buenas vacaciones, si cada día no tenés un vínculo de intimidad profundo, no hay mejor tiempo para la pareja después, es ahora, lo mismo con los hijos, lo mismo con uno mismo. O sea, creo que es tener la actitud de decir, ¿qué hago con mi vida hoy? Y creo que a veces la cuarentena podemos aprovecharla positivamente en algunas cosas. Miguel, recién afuera de cámara hablábamos de alguna de las frases de diferentes filósofos desde hace mil años que son aplicables al día de hoy. El hombre, pese a toda evolución o no, o rodeado de más tecnología o demás, ¿se comporta de la misma manera que hace mil años atrás? O sea, ¿cómo una frase de un filósofo se aplica ahora? En algunas cosas sí. De hecho, si hoy lees la ética minicómaco de Aristóteles, el tratado sobre la amistad, no se ha escrito nada mejor hasta el día de hoy. O sea, todo lo que dicen es repetir lo que dijo él. Hay reflexiones de un nivel de profundidad humana del amor en Platón que hasta el día de hoy son vigentes. Porque la ciencia, un libro de ciencia de hace 20 años atrás ya no sirve, porque están sacando paper todas las semanas de cosas nuevas. Pero en cambio en la filosofía lo viejo no es viejo, es siempre actual. Porque en realidad son reflexiones sobre los temas humanos que son siempre vigentes para nosotros. Y que muchos se repiten. Claro, y que además encontramos mucho pensamiento y mucha sabiduría atrás y a veces lo olvidamos. Yo comentaba, como comentábamos hoy fuera de aire, que me pareció muy gracioso ver que hay investigaciones que muestran que los mejores CEOs del mundo hoy según la investigación de relaciones laborales son personas empáticas que escuchan a sus empleados y que son agradecidos. O sea, resumen, buenas personas. Y vos decís, Aristóteles decía que un buen gobernante tenía que ser un hombre virtuoso. Es obvio que alguien que gobierna y dirige si es buena gente es mucho mejor. Es una cosa de sentido común. Pero parece que como lo sacó un paper ayer es la novedad absoluta. Yo creo que a veces algo que también insistía mucho Hannah Arendt es el peligro de cortar con la tradición nos hace mal. Cortar con nuestras raíces. La humanidad ha aprendido muchísimo. Si nosotros pensamos que lo importante es la novedad y olvidamos nuestras raíces, quedamos flotando. Entonces, la historia, la filosofía, la literatura, las tradiciones espirituales de la humanidad tienen un cúmulo de sabiduría al que uno puede ir permanentemente porque es un tesoro de miles de años que nos pueden aportar muchísimo y a veces pensamos que como es viejo es el criterio de que lo viejo no sirve porque es un mundo que valora demasiado la innovación pero a veces es una palabra mágica que no encierra nada porque a veces la innovación lo que trae son cosas viejas recicladas. Yo creo que es importante que vayamos a nuestros propios pozos de sabiduría que tenemos mucho para vivir hoy. Miguel, ¿algún libro que nos puedas recomendar a aquellos que de repente quieren introducirse en la filosofía? Rechón dijiste uno al pasar que está bueno repetirlo. Sí, yo creo que para tiempos duros y para tiempos buenos es un testimonio del campo de concentración es duro. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y está disponible creo en papel y en digital y es un libro que ya tiene muchos años y cuenta una anécdota que él cuenta para que les dé una imagen él como psiquiatra después de salir del campo empezó a seguir atendiendo gente y un paciente era colega, era médico viudo había perdido a su esposa recientemente y el tipo no paraba de llorar en las terapias y lloraba y lloraba y no había consuelo no había terapia que lo ayudara y Frankl recordando la experiencia en el campo le hace una pregunta ¿y si hubiera sido al revés? ¿y si hubiera muerto usted y no su esposa y ella viniera acá a terapia ¿usted cómo vería eso? y dice que el tipo se puso peor se puso a llorar más y dice es que hubiera sido terrible doctor dice porque si ella hubiera quedado sola ella era muy dependiente hubiera sufrido más que yo menos mal que se fue ella primero dice porque yo puedo aguantar esta soledad pero ella que era el amor de mi vida y que era tan vulnerable no sé qué él entendió y le encontró sentido a que bueno fue mejor que se fuera ella primero dice ya no lloro más le seguía doliendo seguía viviendo su ausencia pero le encontró un sentido a esa muerte y entonces Frank dice el dolor es inevitable pero el sufrimiento depende de vos o sea el dolor si te toca te toca pero cuánto sufras vos por el dolor depende de cómo vos vivís cuánto y cuánto tiempo porque está que momento decir hasta acá cuántas veces decimos mirá lo que me hicieron cómo me hacen sufrir no te lastimaron ahora cuánto sufras vos depende de vos depende del lugar que vos le otorgues a eso es impresionante el poder que tenemos en nuestra libertad interior para decidir cuánto daño algo nos hace tal cual así que el hombre en busca de sentido es un clásico ya genial Miguel un placer gracias a ustedes muchas gracias damos vuelta a la página sí vamos a ver qué pasó un huérfano a ver su tierra dale